Con lesiones y dolores, terminó un motociclista que se derrapó al ser colisionado por una camioneta en las inmediaciones de la colonia Francisco J. Mújica. El motociclista iba en compañía de su novia sobre la calzada Veracruz en el carril derecho. En el carril izquierdo, sobre la misma dirección circulaba una camioneta, cuyo conductor, al llegar a la calle Camellias, intentó ganar el paso al motociclista para incorporarse a la calle Camellia y no lo logró y colisiona a la pareja que iba en la moto, los cuales se derraparon, resultando únicamente lesionado el hombre. Al lugar arribó una ambulancia de la Club Roja Mexicana, los cuales lo atendieron y luego lo trasladaron al Hospital General de Chetumal. Personal de la dirección de tránsito de la policía estatal se hizo cargo de los hechos. Para Notivision, Jimmy Palomo. Presentación